Me parece que en el mundo ya las cosas no andan bien, pues parece que a la gente se les fue el sexo a los pies. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Amigos, bienvenidos a este espacio Por Eso Estamos, Como Estamos y Hijo Manoiela. Y está cerrando el año a tambor batiente en todo sentido, sobre todo en la materia de las escuelas. Muchas escuelas, cerca de mil escuelas en Sonora, no pueden abrir, no pueden recibir a los estudiantes, simplemente porque no están en condiciones. Bueno, pues ya lo habíamos comentado en infinidad de veces y es cierto, ya octubre, ya es fin de año, entonces bueno, vamos a ver qué sucede. Pero es un hecho, o sea, la clase presencial no tiene nada que ver con la clase virtual. No hay como estar ahí presente, así vayas una hora, dos horas, tres horas, pero estar presente. Es donde los niños, los jóvenes, aprenden, ¿eh? Sí. Ahí nomás. Bueno, pues en la semana el propio presidente dijo, señores, ya, las escuelas, ya, para que aprendan, dice, no estén de comodinos. Y luego no faltó quien dijera, oye, pues espérate, espérate, si vamos a la universidad somos aspiracionistas. Y si no vamos somos comodinos, presidente, pues pónganse de acuerdo, ¿no? Es una vez en lo que dicen. No, acabo de notar el programa, un programa muy parecido al Adoptat, pues escuela de Eduardo Burs. Es muy posible que el propio gobernador les haya pasado el tip. Sí, ese fue un buen programa, ¿eh? Adoptar una escuela. Yo me acuerdo que había empresarios y había reuniones periódicas en donde los empresarios estaban participando y adoptaban su escuela. Y había ciertos empresarios de todos niveles, colores, sabores y todo, que agarraban, que venían de Huepa, que había nacido en Banamichi, y que había nacido allá en Yécora. Y ahí estaba un ingeniero de por allá agarrando y apoyando esa escuela. Excelente programa. No, no, fue un buen programa. Rescató muchísimas escuelas y sobre todo porque era un fin de ese exenio y ya estamos hablando del 2008. Y entró lana externa. Externa. O sea, porque la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Educación y Cultura localmente, no hay dinero suficiente para tener las escuelas en buen estado. Ahora, ¿qué es lo que están empezando? Por eso estamos como estamos, porque luego viene la duda y viene y dice, ah, caray. ¿Qué pasó con el dineral que el propio presidente ofreció de que iban a inyectar a las escuelas directamente a la sociedad de padres? Y con ese dinero que no iba a necesitar de que cobraran cuotas, de que llevara su jaboncito, de que anduvieran ahí. Con eso iba suficiente para que todas las escuelas estuvieran bien. No, no hay dinero. No hay dinero para eso y no hay dinero para muchísimas cosas. Tú lo sabes, el deterioro de las ciudades, el deterioro de la economía. O sea, hay problemas serios en los ingresos que está recaudando este país para aportar todo lo que se requiere. Entre ellos, la parte social, que esa está costando demasiado dinero. En aquel tiempo, el secreto fue encargarle a los empresarios que encabezaran la promoción y la organización de ese rescate. De hecho, Servando Carvajal, de Super del Norte, estaba encabezando todo ese grupo. Que es amigo del gobernador, que podrían aprovecharlo. Ándale, podrían aprovecharlo. Y además conoce muy bien él este tema. Conoce el tema, conoce el proyecto, cómo se promocionó. Porque además tienen que promocionarlo. En la semana lo anunciaron, en el marco del aniversario de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Y ya. Sí, sí, poco. Porque pensaban que salían a correr los empresarios, de dejar la puerta, aquí estoy, soy Paquito. Claro. Entonces vamos a ver qué sucede. Ojalá, porque hay mil escuelas que no se han podido abrir. Y no se van a abrir. A ver, digo, con respeto al auditorio, ¿qué va a hacer el PRI con la reforma eléctrica? ¿Se irá a bajar las baldías? ¿O se dará un cheque en blanco? No, el PRI está entre la espada y la espada. O sea, no es la pared, entre la espada y la espada. Si dice que, si vota a favor de esa reforma, el PRI se muere. Porque el poco PRIismo que existe va a decepcionarse aún más. Si el PRI dice que no, el presidente López Obrador se va a encargar de que se muera también. Porque le va a achacar todos los males. Mira lo que tengo aquí. No hay dinero para las escuelas. El PRI. El PRI. No hay dinero para esto. El PRI. Oye, la luz no ha bajado. El PRI. Y díganle que no. Y ahora, y ya les puso un predicamento. Escojan. O ser como los 90, como los Salinas, dijo. O ser como los 30, como Lázaro Cárdenas. Don Lázaro Cárdenas. No, no, pues es una vacilada eso. México es otro país y no tiene nada que ver. Pero además de que tú, oye, la reforma eléctrica que hubo, la nacionalización no la hizo Lázaro Cárdenas de la electricidad. Le hizo López Mateos. Sí, sí, sí. Además, además. Si ahí se equivoca. Ahora, está muy presionado. Según Alito Moreno, dice que al PRI no lo presiona nadie. Que los PRI no lo presionan ni los empresarios ni el gobierno. Nadie. Alito no lo presiona nadie porque él ya sabe qué va a hacer. Y ya sabe con quién está y a quién se entrega y a quién se vende. Pero bueno, la gente, los mexicanos, los están viendo. Aguas que tomen una decisión equivocada. Ahora dice que van a extender un cheque en blanco. Necesitan, creo que de los 70 diputados del PRI, creo que necesitan 30 y tantos para hacer la mayoría calificada. O la leperada que conocemos. Ay, no pude ir porque me dolía una uña. Ah, sí, sí, sí. Ay. Me dolió el estómago y me quedé en la casa ahí. Entonces el cuórum ahora es de solamente necesitamos 100. Aquí estamos, de pura casualidad. No, hombre, esas paramayas ya los inventaron. Bueno, por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Por eso nunca progresamos.